Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estamos otra vez acá en un video de reacción de rap Esta vez le toca a Obito Este es uno de los que vi en los comentarios que se repetía bastante Así que me imagino que debe ser un rap bastante bueno Así que vamos a ver qué onda Vamos a empezar como siempre el video en 3, 2, 1 La oveja negra del rebaño viviendo con el desprecio Soportando todo el daño que le infringieron los precios Será el precio de soñar con ser jocagues y los méritos Y no ceder ni un poco ante ese mar de críticos El sorped del equipo, el que no destaca en nada Pero daba todo por aquella chica que amaba A ese que menos preciaban por su poca habilidad Solo porque no notaban su gran amabilidad En medio de la guerra, en una trágica misión Secuestraron a su compañera sin tener reacción Y a pesar de que Kakashi se opuso a romper las reglas Él corrió para salvar a Rin disipando la niebla Entre tinieblas despertó su charingán Y así venció logrando rescatar a Rin Pero algo sucedió, un derrumbe en el que salvó a Kakashi de la muerte Aplastó su cuerpo, su sueño se acabó con su suerte El último presente a Kakashi fue su charinga No te preocupes, no es inútil, seguro te servirá Y así veré el futuro en tus ojos hasta el fin Solo prométeme que siempre cuidarás a Rin Mi justicia de un mundo sin color Terminó por nublar su corazón Mocó su esperanza, le arrancó la confianza Solo sobrevivieron sus deseos de venganza Lastimado por tanta crueldad Víctima de una triste realidad Cambió sus ideales y sueños Sorpresa de un destino del cual nunca fue tu ello Lebró sus ojos sorprendido de haber sobrevivido De haber sido ayudado por un par de desconocidos Y por sus seres queridos comenzó su entrenamiento Con un nuevo cuerpo pero con los mismos sentimientos Su tormento llegaría cuando Zetsu trajo la noticia De que sus amigos peligraban entre la malicia De sus enemigos escapando a duras penas Solo para encontrarse con esa terrible escena Kakashi asesinó a Rin destrozando su pecho Yobito enloqueció ante aquel horrible hecho Masacrando a sus rivales, perdiendo toda cordura Consumido por el odio de una realidad tan dura Se unió a Matara para ayudarlo con su plan De crear un mundo en donde al fin encuentre la paz Donde aquella chica que era la luz de su existencia Volviera a la vida sin ninguna consecuencia De tras de una máscara manipulando todo Decidido a concretar su plan sin importarle el modo Mintiendo y asesinando a quien sea sin piedad Pues su corazón fue absorbido por la oscuridad Mi justicia de un mundo sin color Terminó por nublar su corazón Armando su esperanza, le arranco la confianza Solo sobrevivieron sus deseos de venganza Lastimado por tanta crueldad Victima de una triste realidad Cambió sus ideales y sueños Sorpresa de un destino del cual nunca fue tu reino Fue el constante de las muertes de Kuchina y de Minato La mente detrás de tantos crímenes y asesinatos Provocando una guerra, sacrificando mi alma Por una ilusión que según él traería la calma Su encuentro con Kakashi no pudo hacer que despierte Del vacío emocional que dejó sus sueños inertes Poseído por aquel deseo y la desesperanza Transformado en una bestia se enfrentó a toda la alianza Pero las palabras de Naruto calaron en él Se dio cuenta de su gran error y pudo entender Lo cruel que había sido y que se había perdido En la oscuridad de un plan que carecía de sentido Con sus últimas fuerzas ayudó en la victoria De la alianza Shinobi que quedaría en la historia Sacrificando su vida para salvar a su amigo Pidiendo disculpas por todo el daño cometido Pues Finn era la única luz en su existencia Y sin ella las penumbras inundaron su conciencia No podía olvidar la sonrisa de quien amaba Ni aceptar que no vería más esa hermosa mirada Tras su muerte al fin la pudo ver Y su llanto no pudo contener Pues era demasiado lo que había pasado Para tenerla nuevamente hacia su lado Al instante se borró su dolor Era planta la fuerza del amor Que él le tuvo a su compañera Y que seguía viviendo aún después que muriera A veces somos víctimas de un cruel destino Nos golpean sin piedad y así perdemos el camino Pero siempre se pueden mendar todos nuestros errores Y creemos firmemente en que podemos ser mejores Ok y ese fue el rap de Obito Lo que me di cuenta últimamente es que todos los raps Siempre tienen como una historia triste O sea al principio cuando son chicos Es como que tienen re trauma Y después o van saliendo adelante al final O se mueren O se sacrifican por sus amigos Y es como que encuentran la paz ahí Así que bastante bueno Ahora lo que yo me pregunto es Si algún rap empieza de forma feliz No sé por ejemplo Él era muy feliz Y no tenía problemas Simple iba a comer A la casa de su abuela Ok no Ok me calmo Pendejo Claramente el rap no es lo mío Mejor me dedico a mirarlos Y a hacer video reacciones Porque no No voy a llegar muy lejos Obviamente si cuando lleguemos a los mil suscriptores Voy a hacer algún rap de Gabriel Pero más adelante Falta falta todavía para eso Y bueno vamos a dejarme el video de hoy acá Espero que te haya gustado Ya sabes como siempre Me podés dejar un like si querés Y dejarme más recomendaciones Suscribirte al canal si no lo estás Y de paso te enterás Así cada vez que subo un video nuevo Esto es el primero Enterlo Y dejarme un comentario Y like Gracias por estar ahí gente Nos vemos la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!